Lamentablemente hemos tenido contraprogramación, no sabemos cómo ha sido, pero a última hora han arrancado todos los carteres que habíamos puesto del Partido Socialista por el pueblo y se ha corrido el vuelo por todo el pueblo, creo que de manera intencionada, de que se había suspendido el acto del Partido Socialista. Entonces quiero dejar claro a todos los ciudadanos que, a no ser que este que se está hablando, que es el secretario general del Partido o alguna persona de la representativa del Partido, vuelva a decir que un acto está desconvocado, que no hagan caso a nadie, que somos nosotros los que organizamos y los que decimos cuándo se convocan o se desconvocan los actos del Partido. Lo digo por aquello del juego sucio que está habiendo estos últimos días. Rafa. Muy bien, buenas noches. La verdad que es siempre un placer venir a Varán, un pueblo en el que me siento muy bien, muy cómodo y, desde luego, con mucho cariño de muchísima gente. Bueno, yo creo que estamos a 30 días de las elecciones generales. Los socialistas seguimos haciendo lo que nos caracteriza, dar la cara, rendir cuentas, decir cómo van las cosas, escuchar, escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas e intentar buscar de forma conjunta soluciones. Esta región está pasando unos momentos difíciles, unos momentos de inestabilidad política. Tenemos un presidente de la comunidad autónoma que no entiende que está en minoría, que no entiende que en minoría hay que hablar con todos y, por lo tanto, hay que hacer política. Y que él, con un tic del viejo tiempo, cree que se puede imponer todo. Y eso lo hace cada día, sin saber gestionar esa minoría que es lo que realmente está. Eso nos está llevando dificultades, como el hecho del retraso que ha tenido en presentar los presupuestos para esta comunidad autónoma en la Asamblea Regional, que ya hoy hemos dado el pistoletazo de salida para debatirlos. Los socialistas vamos a presentar una enmienda a la totalidad para hacer que esos presupuestos sean mejores, haya alternativas concretas, que es lo que planteamos desde el Partido Socialista. Y, bueno, pues que queremos y estamos empeñados de que el Partido Popular reaccione contra la corrupción. La corrupción es algo que paraliza la vida política, que paraliza la vida social, pero, sobre todo, que tiene muchísima influencia sobre la vida económica. Y, por lo tanto, para salir de la crisis necesitamos una apuesta decidida por parte de nuestro Gobierno regional, este o el que venga, contra la corrupción. No es posible, no es compatible el que vayan apareciendo de nuevos casos o ampliación de esos propios casos, como hoy pasa, de hecho, con el tema de la desalinizadora, una desalinizadora que nos está costando 13 millones de euros todos los años y que nos cuesta, nos reclaman 600 millones de euros desde las empresas que la gestionaban. Y una desalinizadora que era un capricho en exclusiva del señor Barcarce y que, bueno, pues hoy aparece publicado, que el señor Cerdá, el señor Pedro Antonio Sánchez, o sea, gente que está ahí relacionada con este tema. Ese es el trabajo fundamental que estamos haciendo los parlamentarios y los partidos políticos, hacer comisiones especiales de investigación, ver qué ha pasado en estos 20 años bastante grises, por no decir oscuros, de la política regional y evidenciar la necesidad de cambio. Esta región necesita un cambio, esta región necesita una nueva forma de hacer política y, sin ningún tipo de duda, el Partido Socialista es el eje central de ese cambio, con capacidad para entenderse con el resto de fuerzas políticas y con capacidad de tener un proyecto de región, proyecto de región que demuestra Pedro Antonio Sánchez y el Partido Popular que no tiene con los presupuestos que ha presentado en la Asamblea Regional. Y 30 días de campaña electoral, lo que nos queda, 30 días para tomar una decisión. ¿Quién queremos que sea el próximo presidente del Gobierno de España? Un tema importantísimo, un tema crucial, un tema en el que nos jugamos muchísimo porque lo que defendemos unos y otros es totalmente diferente. Aquí hay que decidir si queremos que siga las cosas como están, si queremos que siga habiendo desigualdad y cada vez más, si queremos que siga habiendo pobreza y cada vez más, si queremos que ese paro cuya legislatura esta de Rajoy va a acabar con el mismo paro que recibió, o sea que poco ha hecho por el empleo, pero si ha hecho algo ha sido coger empleos sólidos, empleos estables y partirlos y trocearlos en muchas partes para decir que ha creado muchos empleos, pero era el mismo que había, el que tenía el padre ahora repartido entre varios hijos y sobre todo esos derechos que han perdido los trabajadores, esos derechos que han perdido las clases medias, las clases humildes, que se ven ahora con los recortes y con los copagos pagando la crisis cuando no han sido los que han generado la crisis. La crisis la han generado el capital, los mercados, la codicia de esos mercados y tendremos que venir de nuevo los socialistas a restablecer un estado de bienestar, un estado social, un estado que defiende la sanidad pública, la educación pública, las políticas sociales, la ley de dependencia, las becas, la igualdad de oportunidades, esa es la sociedad que creemos los socialistas y no la que nos ha diseñado estos cuatro años el señor Rajoy y los 20 años que llevamos en esta comunidad autónoma, que ya sabíamos de qué venía esto de los gobiernos del Partido Popular. Por lo tanto, decisión fundamental, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Novedad, igualdad, lucha y sobre todo ilusión por el futuro, o más de lo mismo, políticas que discriminan, políticas que dan precariedad, que generan pobreza, salvo para unos pocos, salvo para esos 10% de la población que es a quien defiende Rajoy. Pero nosotros creemos, y en eso estamos convencidos que va a ser una de las aportaciones importantes de Pedro Sánchez, que hay que trabajar para la mayoría, que hay que trabajar para ese 90% de población que está esperando de políticas de igualdad, de políticas de oportunidad y desde luego que se respeten sus derechos y que no se le haga pagar por la receta cuando tiene una pensión mínima que no puede llegar o que no se le ponga copago porque tiene un familiar con discapacidad o que no se le ponga más difícil cada día acceder a tantos y tantas necesidades como puede ser incluso, y eso es también uno de los logros de Rajoy, haber establecido la pobreza energética, haber establecido el que haya gente, ahora que viene el invierno, que no tenga ni para apagar la luz, para mantener su calefacción. Esa política de que no pueden ir unos muy bien y unos muy mal, sino que hay que ir a confluir en el centro, en la igualdad, es la que defendemos los socialistas y de lo que vamos a hablar ahora, inmediatamente, con todos los que han venido a hablar con nosotros, a escucharnos y nosotros dispuestos, muy dispuestos a escucharles y a saber y a pulsar, como lo hacemos día a día, la realidad de esta región y de este país y no la que nos cuenta el Partido Popular. Rafael, ¿va a trasladar a los simpatizantes alguna propuesta concreta que tenga que ver con el municipio? Sí, ahora estamos hablando de política nacional, obviamente, y todo lo que beneficia a las personas en esa política nacional beneficia a todos y cada uno de las personas de Abarán, de los abaraneros y abaraneras. Es verdad que hay dos formas de entender qué hay que hacer y, desde luego, nosotros que estamos defendiendo el que la universalidad de la sanidad sea al 100%, y el Partido Popular lo ha rebajado, pues le diremos a todas las personas que viven y trabajan en Abarán que tendrán seguridad social y que nadie podrá, tengan o no un papel en regla, quitársela. O que daremos prioridad a las becas, a la educación, como forma de salir de la crisis, que, desde luego, seremos absolutamente beligerantes con la corrupción y con los casos de corrupción, que creemos que hay que decirle a la gente que la política soluciona problemas y no los crea y, desde luego, no queremos ni a un solo corrupto en nuestras filas. Y, bueno, ahí este gobierno de Pedro Antonio Sánchez ha ido recolocando a todos sus alcaldes imputados en la administración de asesores y de otros cargos cuando creemos que tendrían que estar apartados hasta que se resuelva en los juzgados cuál es su situación. Hablaremos, por supuesto, de paro, de ese plan de paro que presentamos los socialistas para que, al menos, una persona de cada de esas 20.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro en esta región y que, a la misma vez, no perciben ningún ingreso, tengan al menos un contrato que le haga llevar un jornal a su casa. Y ahí estamos empeñados en crear esos 20.000 contratos. Y hablaremos de jóvenes, de traernos los jóvenes que se han tenido que ir a Europa. Hablaremos de jóvenes que han tenido que dejar y tienen que dejar sus estudios porque no pueden con las tasas y no pueden con los precios que ahora mismo se están imponiendo. Hablaremos, por supuesto, de mujeres. La mujer como gran perjudicada de la crisis y, sobre todo, la mujer como gran perjudicada de las políticas del Partido Popular. Tienen y han tenido, han visto cómo se regalaba la ayuda de dependencia, han visto cómo se les quitaba esa afiliación a la sociedad social que los socialistas le habíamos dado por estar atendiendo a sus familiares con dependencia. Bueno, pues la mujer tiene que tener un proyecto de vida y liberarse. Y de eso hablaremos. Y hablaremos de esas 74.300 personas que están en paro en esta región más de dos años y que tienen más de 45 años. O sea, un drama porque con más de 45 años ya las empresas no te quieren para trabajar pero tu jubilación está larguísima y hay que buscar puentes para que estas personas se vayan incorporando al mercado de trabajo. Y hablaremos, sobre todo, de la sensibilidad social que hay que tener para gobernar y no de ese machaque que el Partido Popular fundamentalmente rajó y con sus discípulos murcianos ha ejercido sobre las personas que tienen necesidades y que la sociedad tiene que cubrirle, ¿por qué no?, con pensiones dignas, ¿por qué no? O sea, sin hacer recortes, sin hacerles pagar los medicamentos a los pensionistas que no tienen. Y yo presenté ayer, precisamente, una iniciativa en la Asamblea Regional para que todos los mayores y los discapacitados que no tuvieran un ingreso mínimo de 1.000 euros no tuvieran que pagar los medicamentos, los materiales ortoprotésicos y el resto de copagos que se les han establecido. Es decir, no tienen por qué pagar la crisis las personas más vulnerables, las personas más necesitadas. De todo eso hablaremos también ahora y hablaremos del programa electoral que presenta Pedro Sánchez, del que nos sentimos muy orgullosos. Gracias por ver el video.